Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a esta exposición fotográfica. Para nosotros la Cofradía Santa Veracudio es una auténtica maravilla el poder crear la normalidad. En cuanto a uno de nuestros actos, yo creo que es muy importante, que es el aspecto del concurso fotográfico. Aquí, en esta exposición del concurso de fotografía de la Semana Santa Calaburitana, lo que reunimos son las fotos de 18 ediciones del concurso. Desde la primera edición, que ya han pasado 18 o 20 años, hasta la última en el 2019. Nosotros lo tenemos muy claro desde la Cofradía de la Santa Veracudio. Es importantísimo el tema de la fotografía, sobre todo porque nos muestran puntos de vista distintos a los que tenemos nosotros de la Semana Santa. Es un auténtico regalo para nosotros y además porque supone una base documental y sobre todo para nuestro archivo, importantísimo. Distintas características de este concurso. Desde el primer día, con Ángel Luis Santolayer, que fue quien inició el concurso, todas aquellas fotografías que se presentan se imprimen. Se eligen sobre papel. Y luego, pues hemos tenido, a lo largo de los años, pues una evolución. Ha habido años en los que se ha optado por un primero y un segundo premio. Hay años que también se ha metido un tema obligatorio. Por ejemplo, en las primeras ediciones con el Paso del Cirineo, o la Última Cena, o el Cristo de la Caña, que luego han servido de portada para el libro de la Cofradía y para anunciar nuestra Semana Santa Calaburritana. Y actualmente, pues en la edición del 2022, que es la que vamos a celebrar este año, vamos a decirlo, anunciarlo, para que la gente se vaya, se anime y se sigan apuntando, vamos a mantener, mantenemos la parte tradicional, la que es en papel, que tiene que presentar tres fotografías, optan a dos premios principales. Un primer premio de 200 euros, un segundo de 100 euros. Luego siempre intentamos poner un reto. Este año va a ser el tema de la cruz para todos los participantes, es decir, aquellos que quieran votar al premio de 50 euros de ese aspecto, pues tienen que presentar con el tema de la cruz. Y luego también una fase digital, premio a la mejor colección de fotos digitales que resuma lo que es la Semana Santa para ellos. Así que nosotros, desde la cofrenadía, pues animar a la gente que se apunte, ya tenemos más de 10 inscripciones y llevamos 24 horas desde que se ha abierto el plazo de inscripción para el concurso. Es un referente en la zona norte de España, en cuanto a concursos de fotografía. Y yo ya voy a hablar poco. Darle las gracias al Ayuntamiento de Calahorra en representación de Carmen y Rebeca que participan en esta presentación de la exposición. A Sara, del Salón de Exposiciones de Cajarrioza, porque siempre tiene un espacio abierto a la cofradía de Santa Vera Cruz. A la cofradía, por este esfuerzo importante que hace en cuanto al concurso de fotografía y a todos los participantes que hacen posible que año tras año podamos estar aquí, en el Salón Cajarrioza, disfrutando de estas fotos. Además, que lo hacen las fotos con mucha delicadeza, con mucho amor y que nosotros estamos encantados de que participen. Todos los años intentamos unir a esta exposición una parte de la mermería de nuestra cofradía, de nuestra Semana Santa. Aquí hemos podido disfrutar del sepulcro, cara a cara, que es una cosa estremezadora. Hemos tenido a la Virgen Muloriosa. Este año hemos considerado que este retorno a la Semana Santa, este retorno a la normalidad, lo tenía que ser con el encuentro. Y el encuentro, nunca mejor hecho, con esta imagen de principios del siglo XIX, de origen francés, que se particionaba hasta 1993 en la procesión del encuentro de Calabria. Es parte de nuestra historia y nosotros queremos que todas aquellas personas que no la han vivido, pues que se puedan acercar aquí y que la puedan disfrutar. Y yo, pues, voy a hacer la palabra un momento a Rebeca y simplemente, pues, agradeceros a todos que nos acompañéis. Muchas gracias, Teresa. Bueno, agradecer a la cojadera Veracruz todo su trabajo y el retomar esta exposición. Esto lo que significa es que volvemos a esta ansiada normalidad. Creo que no hay mejor, no ha habido mejor, ¿no?, ejemplo de coger esta Virgen que representa este reencuentro, el reencuentro que todos ansiábamos, porque Calabria viene la Semana Santa con fervor. O sea, la gente está deseando que empiecen estos días para vestirse y salir a ver las procesiones o a participar de ellas. Por lo que felicito nuevamente eso a la Veracruz, porque han sido muy duros el no poder salir, el ver cómo los pasos se quedaban en San Francisco, cómo la gente quería participar y la situación no era posible. Así que animo a la gente a visitar Calabria, animo a la Veracruz a este año a retomar estas actividades con mayor pasión y mayor fuerza, si es posible, y animo a la gente a participar en el curso y a visitar esta exposición. Y ya para terminar, pues, le toca a Javier, el hermano mayor a nuestro Javier. Bueno, simplemente doy las gracias a todos por haber venido, acudido a la grabación de la exposición de fotografía. Bueno, es decir que ya empezamos con las charlas cuaresmanes hoy mismo, durante tres días, martes, miroves y jueves, y el viernes tendremos el pregó a cargo de don Javier Pagolas, para que todo el que quiera acudir, pues, nos acompañe, venga a la exposición y vayan los actos que tenemos preparados para todos. Sin más, gracias y, bueno, disfrutéis de la primera vez de la Virgen del Encuentro con todos vosotros a la hora de esta semana santa. Gracias. 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 Gracias.